Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video tutorial de Tutorials Village. En este video tutorial voy a tratar de enseñarles algunas cosas que deben de saber, digamos, sobre cómo mejorar o cómo hacer que la computadora sea más accesible. Ok, vamos a empezar. Le doy un clic en Start. No sé si saben, pero cada vez que abres un programa se queda aquí en esta lista. Por ejemplo, si abro este programa, después lo cierro y ya se quedó. Si abro otro, digamos, este programa y también se va quedando. Cuando esto se va llenando, a veces se hace más grande hasta aquí. Si no quieren que esto se quede aquí, lo que pueden hacer es lo siguiente. Dar un clic aquí en la barra de herramientas, clic secundario, propiedades o properties. Se van donde dice Start Menu. Aquí es donde deseleccionan estas dos y después le dan Aplicar. Ya se fueron. ¿Cómo se dan cuenta? Ahora, digamos, si vuelven a abrir otro programa o el mismo programa, ya no se queda. Como se dan cuenta. Y si no quieren, digamos, venir o dar un clic aquí en All Programs y venir a buscar su programa aquí, es mejor que lo tengan seleccionado. Y para eso volvemos a hacer lo mismo. Properties, Start Menu. Le damos un clic aquí en 322. Le vamos a dar Aplicar. Y aquí se van a quedar cada vez que abren un programa. Ok. Ahora lo que les voy a enseñar es lo siguiente. Aquí, como se dan cuenta, no tengo ningún icono de algún programa aquí en mi pantalla. Ya les había enseñado esto antes. Y es que no más estaban escondidos. Si es que lo esconden, lo quieren esconder para tener la pantalla así, sin ningún icono de un programa. Y quieren también accesar a los programas más rápido. Entonces lo que pueden hacer es lo siguiente. Dar un clic secundario aquí en la barra de herramientas. Propiedades. Después, da un clic donde dice Toolbars. Y después, le da un clic donde dice Desktop. Después le dan Aplicar. Ok. Ahora este ya aparece aquí. Le da un clic aquí entre esos, digamos, como... ¿Cómo se dice? Mayor que o... No, mayor que o menos que. No sé, no me acuerdo bien bien cómo se llaman esos signos. Le da un clic aquí. Y sale todo lo que tienen aquí en la pantalla. Pero lo tienen oculto. Pero en esta forma también se pueden ver. Ahora, si lo quieren quitar, lo mismo. Clic secundario, Propiedades, Toolbar y lo desseleccionan. Si quieren, digamos, una dirección o... Aquí dice Dirección. Le vamos a dar Aplicar. Y aquí pueden buscar directamente, digamos, lo que es Google, por decirles así. Un ejemplo. Le dan Enter y se abre aquí. Así que no es necesario, digamos, que vengan aquí al navegador. Y vengan a darle clic y todo. Nomás pueden estar aquí, escribir lo que quieren o la página que quieren visitar. Y aquí, digamos, le dan Visitar y le dan Enter. Si te aburres, digamos, tenerlo aquí, le das un clic secundario en la barra de herramientas. Propiedades. Toolbar. Y así, entre todos estos, también se pueden poner aquí. Yo no voy a poner ninguno, así que así lo dejo. Yo creo que esto es todo. Espero que esto les haya o les sirva de algo. Así que, gracias por todo. Por los que visitan. No hay muchos, pero sigo recibiendo. Sigo teniendo más suscriptores. Eso me alegra. Espero que algún día puedan tener más comentarios y más visitas. También quería decirles algo relacionado a lo que es mi canal. Solo quería que supieran esto. Este, no quiero que también se vayan de aquí, de mi canal. Simplemente lo estoy mostrando para que, si no quieren estar aquí, también pueden venir a visitar aquí a mi blog. Que es este que está aquí. Le dan un clic. Y vienen directamente aquí a mi blog. Y la ventaja de aquí es que todos los videos que tengo aquí empiezan a tocar en High Definition o en 720. Todos empiezan a tocar, digamos, a esa calidad. En YouTube no empiezan a tocar así. Este, empiezan a tocar a 360pi. Si quieren pueden venir aquí a visitar, no hay ningún problema. Si quieren comentar también, pueden comentar. Aquí, donde dice comentarios, pueden dejar su comentario. Digamos, si se aburren de estar aquí, quieren ir a mi canal, pueden dar un clic aquí. O pueden ir a Facebook a darle like a Tutorials Village. O a tuitear aquí en Twitter. Bueno, yo creo que es todo. Yo nomás quería que supieran esto. Espero que, y nuevamente les digo, espero que estos tutoriales les sirvan de algo. Gracias por todo. Hasta luego. Adiós.